Esta semana continúan las actividades del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón y por esa razón se requeriría el cierre de vías importantes en San Isidro del General. El jueves 6 de diciembre será la noche cultural, por lo que se tendrá que cerrar la calle al costado sur del parque. El viernes 7 de diciembre se llevará a cabo el tope nocturno, que este año tendrá otro recorrido, saliendo el antiguo plantel municipal en Barrio Las Américas. En este caso se cerrará la vía hasta el parque. Y el sábado 8 de diciembre será el esperado desfile, donde se comenzará a cerrar con vallas y estañones desde muy temprano. El alcalde, Jeffrey Montoya, indicó que siempre va a existir incomodidad por estos cierres, pero se trata de coordinar con la Cámara de Comercio. Nunca va a desaparecer, Carmencita, o sea, siempre va a haber incomodidad. Hemos tratado de que se vea que son las mismas empresas privadas, principalmente, la que apoya este tipo de actividades y en eso hemos tratado de sensibilizar a través de la Cámara de Comercio, a través de los grupos organizados. Pero bueno, siempre van a haber quejas en cuanto a lo que es eso. Y hemos tratado de persuadir un poco, disuadir un poco, convencer un poco a la población, al comercio en general, de que es particularmente, al menos este día, en el que más se concentra gente. Y pues que lo que procuramos también es un bien para todo el comercio, para toda la gente que está acá y pues darle un disfrute a todos los generaleños. El jerarca municipal indicó que muchos empresarios les comentan la importancia de esta actividad. Que sí que yo sé que ha habido una colaboración y cada vez pues una conciencia de que es un evento pues que ya nos caracteriza como Cantón, el segundo más importante a nivel nacional después de lo que es nuestra capital, San José. Y pues por ello, por lo tanto, pues se requieren de todas estas medidas, todos estos cierres para garantizar pues que esa cantidad de gente que viene acá y que nos sigue pues lo disfruten de la mejor manera. Los cierres esperan realizarlo después de las 12 de mediodía. Es un cierre parecido, procuramos siempre pues estirarlo lo más que se pueda, ¿verdad? Hemos llegado en algunos momentos a realizarlo 2, 3 de la tarde, pero eso lo vemos en el momento según como veamos lo que es la circulación inicial temprana. Si hay que pues movilizar algunos vehículos que estén ahí y pues a partir de esa hora, según como se van los movimientos acá en el centro urbano se realizan, pero al menos lo que es la medida inicial pues sería a partir del mediodía, así es. Así que tomen en cuenta estos cierres para estos días del Festival Luces del Valle.